Estamos empezando la fiesta en Mijquitá, aquí en este hermoso lugar, San Buenaventura Encanta, y con una encantadora voz, ella es Lourdes Ramos, una joven exponente de nuestra música. ¿Cómo estás Lourdes? Bienvenida a Mijquitá. Muchísimas gracias Saiwa, estoy muy contenta, feliz de poder estar aquí, y qué mejor en este hermoso lugar. Mira, imagínense qué fondo tan hermoso en el que estamos. San Buenaventura Canta, gracias por la invitación Saiwa. Con tu grupo que te ha venido, tu animador, la arpa, todos los muchachos bien guapos, bien peinaditos, se han venido para empezar la fiesta aquí en Mijquitá, aquí, ¿qué nos has traído hermosa? ¿Qué canción nos vas a regalar? Bueno, en este momento vamos a cantar, vamos a regalar al hermoso público una canción que hemos grabado al estilo tunantada, pero al estilo arpa. Al estilo de Lourdes Ramos. Así es, al estilo de Lourdes Ramos en el género arpa. Queremos también resaltar que ella es de guacho, es una joven exponente de este nuevo estilo, que la recibimos con mucho cariño aquí en Mijquitáqui. ¿Cómo te ubicamos en las redes, amor? ¿Tu número de contrato? Saiwita Preciosa, quiero recalcar, bueno, yo nací en guacho, sí, pero la mayor parte de mi vida lo pasé en Pontó, Wari, Ancash. Ancashina, qué bonito. Así es. Bueno, en las redes sociales me ubican como Lourdes Ramos, ya sea en YouTube, en el Facebook, Instagram y en el TikTok. O también 99-59-5357-6 o también 9803-70892. Estamos aquí con Lourdes Ramos, nuestra joven exponente, que nos va a regalar una hermosa canción, Sentimiento Herido. Gracias por venir a Mijquitáqui, hermosa. Gracias, muchas gracias. Esta canción para ustedes con mucho cariño. Empieza la fiesta de Mijquitáqui. ¡Adelante! El Perú, inmensamente rico, maravillado con su canto de Lourdes Ramos, voz genuina. En esta ocasión, maravillosa me canta. Gracias a Mijquitáqui. Ya estoy cansada de tanto sufrir, llorar en esta vida. Ya estoy cansada de tanto sufrir, llorar en este mundo. Ya estoy cansada de tanto sufrir, llorar en esta vida. Ya estoy cansada de tanto sufrir, llorar en este mundo. ¡Qué delito he cometido, amado mío, para tener que sufrir de esta manera! ¡Qué delito he cometido, amado mío, para tener que sufrir de esta manera! ¡Qué delito he cometido, amado mío, para tener que sufrir en este mundo! ¡Qué delito he cometido, amado mío, para tener que sufrir de esta manera! ¡Qué delito he cometido, amado mío, para tener que sufrir de esta manera! Una virgencita me ha revelado el camino de mi vida Presiento que pronto ha de cambiar mi dolor por alegrías Una virgencita me ha revelado el camino de mi vida Muy pronto comprenderás, amado mío, todo sufrimiento tiene recompensa Y cuando quieras volver, amado mío, llorarás como lloré arrepentido Ahora que todo ya terminó, amado mío, sepultarás de mi dolor Junto a tu nombre Junto a tu nombre Ahora que todo ya terminó, amado mío, sepultarás de mi dolor Junto a tu nombre Junto a tu nombre ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se baila, se goza, se goza, se baila! ¡Ponita más! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Y tu misquitati! ¡El mensaje universal del volclor al mundo vencero! ¡ cuando llegue a mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias!